Bueno amigos, sinceramente, sinceramente me sorprendió, no tan gratamente Polonia. Les voy a explicar qué es lo que yo viví en Polonia. Polonia de los países de Europa Central es como el más border, por así decirlo, border en el sentido de inseguro, en el sentido de violento, en el sentido de gente que está loca de la cabeza. La verdad que le tuve que, no llegué a pegarle a un tipo, pero lo tiré a la mierda en una plaza. Vi cosas que me sorprendieron, o sea que yo en Europa no las había visto, pero la verdad que, bueno, en ese aspecto me sorprendió de manera ingrata, porque, no ingrata, sí, poco grata, por así decirlo, porque la verdad, gracias Rubén por ese sub, estaba lleno de locos, la gente es bastante maleducada en Varsovia. Estoy hablando de Varsovia porque Cracovia, les diría que no es así, Cracovia la gente es un poquito más cálida, trata de entender un poquito más. Bueno, como yo les dije en el stream, la diferencia entre... Mirá, 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 Tuki, ¿sabés lo que te pasó a vos, no? Ok, 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 tú desapareciste, un toque, gracias Tigre, 4HKD. La verdad que llegué, Cracovia una cosa, Varsovia otra. Como les había contado, gracias Tigre por ese sub, como les había contado, la realidad es que Varsovia estuvo totalmente destruido después de la Segunda Guerra, por lo que es poco lo que queda en pie del casco histórico. O sea, queda el casco histórico, pero lo demás de Varsovia se reconstruyó de cero. Yo les mostré fotos de lo que era Varsovia, incluso podemos repasar un poquito. Miren, o sea, estas imágenes son terribles. Miren lo que era Varsovia. Amigos, Varsovia era esto, o sea, totalmente destruido. Entonces, claro, de lo que era originalmente la ciudad no quedó prácticamente nada. Al ser una capital me encontré con un montón de personas que obviamente es lo que sucede en todas las capitales, que no les gusta el turismo, bueno, etc. No te hablan inglés en lugares donde, por ejemplo, debería hablarse inglés de manera fluida, no sé. Cuestión que, que nada, la gente que en aeropuertos no hablaba inglés, te hablaba mi inglés como el culo de los que manejaban un colectivo, por ejemplo, que iba a lugares turísticos. Entonces yo decía, bueno, nada, ¿qué es lo que pasó en Varsovia? Amigos, yo les puedo asegurar, entraba por los, por los bajos, o sea, vendrían a ser como, no sé cómo se dicen, porque son como paso, paso a nivel, pero peatonal. O sea, para, son pasos peatonales por debajo de la tierra. Amigos, eso era lo mismo que estar en la salada. No, 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 entrabas ahí y podía pasar cualquier cosa. La cuestión es que en un momento conozco a una uruguaya, un español y una española. Los españoles eran pareja y la uruguaya estaba sola. Me dijeron, che, después me entero con la historia, que uno de los pibes, el español, era seguidor. Y bueno, nada, quería que vayamos a hacer algo. Fuimos a la parte del casco histórico. Fuimos a la parte del casco histórico y era el día de la independencia de Polonia. Que, amigos, era lo que yo les había dicho. Ustedes no tienen ni idea de lo que eran las calles de Polonia serían. Había movimientos neonazis, había nacionalistas extremos, había movimientos de motoqueros. O sea, era como si toda la ciudad, cada uno hacía lo que se le cantaba el culo y salían a romper todo. Bueno, hubo, obviamente, rompieron negocios, borrachos en la calle, detenidos, cagándose a trompada. Yo me fui de esa marcha cuando yo vi que ya... Porque, claro, yo lo que me imaginé era, se corta la avenida y es para un desfile militar. No, no, no. Era para que hagan lo que se les cantaba la pija absolutamente a todos. Cada uno hacía lo que se les cantaba la pija. Entonces, iban y marchaban con gente. Bueno, Tigre 4K HD, gracias papi, estás regalando sub desde hoy. Bueno, ¿qué sucede? A la noche salimos a lo del casco urbano. En un momento, yo estoy caminando por la plaza y estaba al lado mío la uruguaya y al lado el español con la novia de la mano. En un momento, vienen caminando dos polacos con cara de loco. Y cuando vienen caminando, yo veo que ya uno empieza a enfilar para donde estoy yo. Yo no puedo tener tanta mala suerte. Ya veía venir o que me iba a decir algo y yo encima no les entiendo una mierda a lo que dicen. O que algo iba a pasar. Entonces viene el chabón, gracias Lauta, gracias por ese sub. El chabón viene a abrazarme pero no normal. Y yo, o sea, me di cuenta de que el loco lo que me estaba haciendo, cuando se dio cuenta de que era turista, seguramente porque me escuchó hablar español, era tratar de carterearme, ¿entendés? Entonces, el... No, no, que va a ser famío, boludo. Tenía como 40 años. O sea, un tipo grande, 30 y pico años, 40 años. Y hablando polaco, ¿quién carajo ve mis videos en polaco, boludo? Y cuando me abraza, yo siento como que el loco me toca acá en la cintura. Entonces yo lo agarro de acá y lo agarro del pecho y lo empujo al loco. Truc. Y cuando lo empujo, había uno de esos escaloncitos de la... O sea, las plazas, ¿vieron qué tienen? El caminito. Y eso, la parte de tierra y de pasto, está dividido por unos escalones así. Chaba un piso de escalón, pum, a la mierda. Y yo me di vuelta, pensando que se iba a plantar, ¿viste? Y bueno, nada. Por suerte no pasó nada, porque aparte lo que menos tenía ganas era de caer preso en Polonia. Que ya... Si ven, miren, les voy a mostrar, a ver si... Voy a traer el celular. ¿Le voy a mostrar una foto del hotel donde yo estaba quedando? Miren esto, cero chetaje, cero chetaje. No tenía sentido donde me estaba quedando. Esta era la entrada del hotel. Y... Miren esto. Esto eran las escaleras. Amigo, parecía el gueto Varsovia. Esto era una película de terror. O sea, esto era una película de terror. Miren lo que es esto. Bueno, nada. La habitación no estaba tan mal, eh. Pero el colchón era un sándwich de miga. Amigo, miren esto. Parece las habitaciones de los presos. Miren eso. Amigo, les digo, posta, el colchón, se lo juro, era así. Me acuerdo que lo agarraba así el colchón. No, 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 no. Y la ventana la hizo algún hijo de puta y estaba a esta altura. Amigo, era para que tome sol la chota. O sea, era para que tu chota tome sol. Porque no había nada que... Bueno, nada. La cuestión, me recagué de frío. Mucho frío en Polonia. Mucho frío. Se te hacía de noche a las 4 de la tarde y empezaba a bajar el sol. 4 y media ya era de noche. Me costó un huevo poder hacer stream desde ahí. Porque el horario me mató. Me mató. El horario me mata. Sin embargo, como les digo, muy buenos números. Y acá es donde les voy a pasar a contar las novedades. De lo que se viene. Momo, ¿te trajiste alguna polaca? No, amigos. No, 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 no. Aparte, boludo, ¿qué se piensan? Que en cada lugar que voy a hacer un blog o voy a hacer contenido me voy a comer una mina, boludo. Estoy con la cabeza en el trabajo. Escuchen. Voy a estar en la Gran Canaria, amigos. En la isla Gran Canaria. Porque voy a la Canaria Gaming Show. O sea, estoy hablando... No sé por qué hable como el culo. No, no. Esto es una locura. Voy a estar en la Canaria Gaming Show. Así que todos aquellos que sean de Canarias, que me escribieron un montón, nos vamos a ver ahí. Yo llego el viernes. Supongo que el sábado. Viernes ya estaré yendo al evento. Una vez. Sábado iré otra. De acá voy a streamearla. Voy a streamear Canarias. No, no. Esto... Bueno, esto es La Palma. Pero no es la Gran Canaria que es donde yo voy a estar. O sí. Bueno, esto tendría que... Esto ya... Acá tenemos las islas. Claro, yo voy a estar acá. ¿Es donde está el volcán? Bueno. Parece que es donde está el volcán, pero yo no sé, amigo. Momo, fuera de stream te conocieron mucho en Polonia. Es verdad, amigo. Es verdad. Mucha gente en Polonia me paró. Para fotos, para lo que sea. Obviamente eran todos de habla hispana. Españoles, uruguayos, argentinos. Venezolano encontré. Bueno. Cabrón, yo no conozco. Estaría bueno que me lo digan, ¿eh? Qué pedazo de contenido estás metiendo. Gracias, Franquito. Gracias. Bueno, cuestión que... Volvemos de Gran Canaria. ¿A dónde nos vamos? A visitar a nuestro amigo Lautaro Martínez. Que juega partido de Champions. Nos vamos a ver Champions. Y voy a streamear todo lo que pueda acerca de Milán. Le voy a decir la verdad. Yo ya conozco Milán. No tiene mucho para mostrar. Es muy lindo. Esta parte es hermosa. Vamos a ver un montón de cosas. Pero acá, yo creo que en stream no le voy a poder sacar tanto jugo como a esto. Tuqui, amigos. Stream en Venecia. Este creo que va a ser el más lindo. Yo creo que este va a ser el más lindo. Me voy a ir de Milán. Me voy a ir a Venecia porque me parece que es algo que está bueno para ver. Voy a tener un viajecito. Pero no estoy tan lejos. No estoy tan lejos. Estoy como, me voy a ir en tren. Ya lo estuve averiguando. Tengo, estos trenes están mal. Hay trenes de alta velocidad que van desde Milán directamente a Venecia. Por lo que estuve viendo. Que tardan 3 horas. Cuestión que nos vamos a conocer Venecia, amigos. Vamos a estar haciendo stream por este lugar que es icónico en el mundo. No sé cómo vendrá de inundaciones porque hace poco estaba inundado. Hace poco estaba inundado Venecia. Así que no sé con qué nos vamos a encontrar, eh. A ver. Noticias. Uy, la concha de su madre, boludo. Uy, no. Esto va a ser histórico porque nos vamos a... Permitir en un... Uy, qué rompepijas que son, boludo. Ok, dale. La concha de tu madre. Bueno, listo. Chupame un huevo. Metete las noticias de mierda. Metete las adentro del ojete. Parece que está inundado Venecia. Así que, bueno. Se vendrá un stream. Uy, tío, qué pesado. A una marea alta. La ciudad italiana Patrimonio de la Humanidad ha activado su sistema de diques. Ante la subida del agua de hasta 140 centímetros. Prevista para la noche del miércoles al jueves. Desde el año pasado cuenta con el mecanismo MOSE. Formado por estas verjas móviles que cierran los tres pasos de Lido, Malamoco y Chiochia. Y aíslan temporalmente la laguna veneciana del mar Adriático. Está ideado para mareas desde los 110 centímetros hasta los 3 metros de altura. Noviembre de 2019. Desde los 110 centímetros. Todos caminando por el puente. Y mirad a este pobre infeliz. Caminando por el agua. Metros hasta los 3 metros de altura. En noviembre de 2019 la ciudad italiana sufrió su inundación más grave desde 1966. Alcanzando los 187 centímetros sobre el nivel del mar. Además de ser el acrónimo de módulo experimental electromecánico. MOSE hace referencia a Moisés. Es personaje bíblico que se paró. Amigos es una puta locura Venecia. Así que lo vamos a terminar. Al 7 de diciembre estoy en Argentina. 7 de diciembre estoy en Argentina. De Venecia. De Venecia. Nos vamos a la gran ciudad de Roma. Voy a comprar. Voy a comprar el ticket con guía turístico. Venecia es una locura pero máximo dos días. No, no. Es que amigo voy a Venecia. Voy a streamearlo un día. Duermo ahí y me vuelvo. Pero después voy. Gracias Dorasti. Voy a streamear Coliseo Romano con guía turístico en español. Para que todos lo puedan entender. Y escuchen las historias magníficas. Que yo les voy a poder contar porque yo ya lo hice este tour. Pero voy a hacer el tour por todo Roma. Y voy a sacar el del Coliseo Romano. Vamos a ir al Panteón de Adriano. Vamos a ir al Palatino. Vamos a ir a el Vaticano. Amigos les voy a mostrar esta ciudad que no tiene sentido. Esta es la ciudad que para mí no tiene sentido. Una vez que ya estemos por acá. Que ya estemos en Roma. ¿Le vas a besar la mano al Papa? Sí, quizás el Papa me bese la mano a mí. Y seguramente yo haya ido a mear y no me haya lavado las manos. No sé. Pero no, no, no. Voy a ir a Roma. De Roma voy a sacar auto. Y ahí nos vamos a ir a un partido del Napoli. Que nos van a permitir streamear la gente del club. Hay sorpresitas. Estamos charlando. Quiero entrevistar a dos jugadores. Estamos tratando de hacer lo posible. Dependemos de los permisos. Pero estamos peleándola. Y en Nápoles. Si bien vamos a ir a ver el quilombo hermoso que es Nápoles. Porque es un quilombo hermoso. Tiene el castelo. Tiene partes muy lindas. Después nos vamos a ir para Sorrento. En auto. Se va a streamear todo lo que les estoy diciendo. Amigos. Todo lo que les estoy diciendo. Lo vamos a hacer en auto. Y voy a streamear pueblo por pueblo. Toda la costa malfitana. ¿Esto qué significa? A ver. Los pueblos más grandes. Porque cuando veamos el mapa. Nos vamos a dar cuenta de que. Por ejemplo. Esto es Sorrento. Pero cuando uno da toda la vuelta. Primero pasa por Piano de Sorrento. Que no entiendo por qué no me figura en el mapa. Porque Piano de Sorrento está primero. Después vamos a pasar por Positano. Después vamos a pasar por Preyano. Pasa que Preyano es muy chiquito. Y después voy a streamear a Malfi. Les voy a pasar a mostrar. Preyano tiene esta playita. Que no tiene ningún tipo de sentido. Que se llama Furore. Esta es mi playa favorita de la costa malfitana. Esto no es Preyano. Esto es mentira. Esto no es Preyano. Esto ya es Positano. Pero qué pasa. Preyano. Que sí. Esta playa es la que a mí. Este Furore. Esta playa me vuelve loco. Preyano. Después viene. Sí. Positano. Y acá no. Acá se van a volver locos. Acá. Yo creo que acá. Van a ver esto. Que es. Uff. No sense. Capri no creo. Capri no creo. Porque tenemos que ir en barco. Y prefiero. Y prefiero antes. Hacer Amalfi. Pasa que tengo una girita que es. Madre mía. No voy a hacer 5TR. Pedrito. No me da el tiempo. Porque es al norte. Amalfi. Amigos. Que se le llama costa malfitana. Justamente por Amalfi. Tiene un centro histórico increíble. A diferencia. Eso es lo que yo les digo. A diferencia de Positano. Positano es toda la ciudad. O sea. Todo el pueblo es lo que ven. No pueden ir hacia adentro. Van solamente por afuera. Por las calles. Que en realidad. Es una calle. Que hace un trayecto. Que sube y baja. Todo en caracol. Y Amalfi. Si tiene un casco histórico. Que es muy lindo. Y tiene una playa mucho más amplia. Mucho más grande. Tiene un puerto más grande. Eso es lo que nos queda. Amigos. De los blogs. Fuera de España. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado. Lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entender. Y me llama y no. Y me llama Y me llama.